Pobladores del municipio de Joquisingo junto con voluntarios se organizaron para retirar los escombros de las casas colapsadas en la zona centro de la entidad. En total fueron 50 casas con pérdida total y 190 viviendas dañadas por el sismo del martes que requerirán una evaluación para determinar si se derrumban o se reconstruyen. Las principales calles de la cabecera municipal se encuentran obstruidas por escombros y cintas de seguridad. En las bardas de las viviendas dañadas se pintó la leyenda peligro para advertir a la población. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño Villavicencio, Notimex. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!